Buenas días a todos, ¿qué tal? Damos comienzo a esta charla de Top Companies en el evento de Marco 25 años. Nuestras panelistas son Natalia Laila Chartouni, bueno, Natalia es Manager de Recursos Humanos y Laila es CEO, bueno, Natalia es de Marco y Laila de Top Companies, así que bueno chicos, le damos comienzo, las dejo con ellas, y bueno, antes que nada aclararles que tenemos las preguntas abiertas en caso de que alguien quiera hacer alguna duda, lo puede escribir, y las chicas van a ir respondiendo a medida que las vayamos pasando con orden. Así que bueno, bienvenida Laila, Nati. Gracias, Laila, muchas gracias. Hola Laila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonita, ¿cómo siempre? Muy contenta, muy contenta de poder estar con ustedes celebrando estos 25 años, de verdad es un honor, gracias por invitarme, y de verdad estamos muy contentos de poderles acompañar en esta celebración. Gracias, gracias a ti por tu participación tan relevante, hablando sobre un tema tan importante para nosotros, que es este futuro del trabajo, ¿no? En qué contexto vamos a estar, o que ya está pasando, o sea, ya estamos en un proceso de transformación, y bueno, y cómo adaptémonos, ¿no? A todo esto, entonces, muchas, muchas gracias por tu participación, ¿sí? Ahí empiezo con una pregunta, esto para tener un poco más de base, sobre top companies, ¿cuál es este rol de top companies en la sociedad, en el mercado, ¿no? Su propósito como empresa, para que nosotros ahí vayamos como, teniendo un poco más de información, ¿sí? Me encanta la pregunta, Nat, para poderles poner el contexto de lo que hace top companies. Top companies es una empresa que surge aproximadamente hace 15 años, con la necesidad clara de que había muchos instrumentos de medición en el mercado, pero no existía algo que midiera como tal cultura, cultura organizacional desde un proceso estadístico y vivido desde el colaborador. Y salimos al mercado con la intención de acompañar a las organizaciones en este proceso de fortalecimiento cultural, pero también este poder que le dan las organizaciones el tener una cultura sólida. Y conforme fue pasando el tiempo, nos han pedido rankings, tenemos un producto estrella en el cual Marco Marketing siempre ha participado con nosotros. Tenemos 13 años ya con ustedes llevando este proceso, pero también entendido por las empresas en este proceso de fortalecimiento cultural, pero también hay una parte donde los colaboradores y los líderes de las organizaciones se comprometen con las empresas para poder seguir creciendo. Y esto se traduce en rentabilidad, en competitividad. Y estos materiales que nosotros estamos generando, que son superespacios, porque hay varios rankings que ya tenemos en el mercado, superespacios de trabajo, superempresas, tenemos Top Mass América, ahora tenemos otro tipo de mediciones que también acompañan a las empresas en este fortalecimiento cultural que se ha ido desarrollando a través de los años. Y claramente lo que nos ha sorprendido es que es una manera de acompañar a las empresas en este crecimiento y en este desarrollo. Y esta necesidad genuina de los líderes de cada una de las organizaciones en donde los líderes, como responsables de los colaboradores, y más en este momento que estamos viviendo, necesitan medir, necesitan saber con qué contamos, de dónde estamos partiendo. Y a través de estas mediciones tenemos gratamente los resultados cada año y pueden ir redireccionando estas grandes estrategias de negocio que tienen a nivel Latinoamérica. Entonces, para nosotros es un honor poder acompañarles en este fortalecimiento cultural. La verdad es que es muy grato poder tener acceso a tantas organizaciones, a tantos líderes, y evidentemente tenerles los resultados cada año para poder ser testigos de las necesidades y del desarrollo evidentemente de todas estas organizaciones. y somos privilegiados, claramente somos privilegiados. Tocamos las puertas de muchas empresas y nos abren su corazón. Sí. Cómo late, cómo entienden los colaboradores la cultura. Por cada colaborador que participa, hay una manera distinta de ver y vivir la cultura de las organizaciones. Perfecto, buenísimo. Sí, y Marco, hablamos mucho de, claramente, este papel de líder, ¿no? Como este guía, esta dirección, pero también hablamos sobre el papel de cada uno de nosotros frente a todo lo que generamos de desarrollo, de clima, de ambiente de trabajo, de trabajo en común. O sea, todos tenemos un papel muy importante y en este sentido Top Company tiene como este rol de guiarnos, ¿no? De mostrarnos este camino, dónde estamos en este camino. ¿Sí? Y, Lizarna, hay algo que acabas de tocar. Creemos firmemente que la medida en que una organización tiene una cultura más sólida, los colaboradores toman conciencia del rol que tienen que desempeñar, de la gran responsabilidad, porque todos aportamos, desde la trinchera que sea, no importa dónde estés, lo importante es que cuando tú te sientes cómodo y estás adaptado a estos valores que nuestras empresas están defendiendo y que son una extensión al final a través de nuestras conductas, por decir, la innovación, se me ocurre pensar en ustedes, esta responsabilidad, la mejora continua, esto es algo que atañe a cada persona, cada ser humano, cada individuo que está dentro de una organización, tiene que ser impecable, ejemplar y defender esos valores a través de las conductas que entendemos y que nos hacen fortalecer nuestra cultura y que evidentemente eso se traduce en rentabilidad en las empresas. ¿Por qué? Porque estamos alineados, porque creemos en nuestras empresas y realmente es un, una vez que empiezas nunca acabas, porque los seres humanos somos complejos y tenemos que seguir trabajando y seguir retándonos y evidentemente es un trabajo maravilloso en conjunto del CEO y evidentemente del área de recursos humanos donde vamos caminando de la mano. Seguro, sí, 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 perfecto. Bueno, esto me lleva un poco para la próxima pregunta que es hablar un poco sobre esta parte del fortalecimiento cultural y hoy en día en este escenario que tenemos hoy, ¿cuáles son las características, los aspectos que tiene que tener una empresa para ser una top company? Wow, Nat, a ver, estamos viviendo una reinvención claramente. O sea, si pensamos en todo esto que habíamos medido y que nosotros pensábamos que había tantos factores y sus factores que nosotros medíamos y que entendíamos claramente que era un trabajo fuerte de las empresas, hoy, pensando en el futuro de las empresas, de las organizaciones en general a nivel de la TAM, a nivel mundial, lo que nos, hemos reflexionado mucho alrededor de este tema y claramente vemos que el ser humano está retado, hoy tenemos muchos retos por delante. Lo más importante en este momento es entender qué está viviendo nuestra gente, cómo lo está viviendo y a partir de ahí tener una manera de comunicarnos diferente, tendremos que reinventarnos en todos los aspectos. Claramente el área de recursos humanos va a tener que analizar temas que hace 15 años pensábamos que era imposible tener a toda nuestra gente en un home office y hoy es una realidad y lo más maravilloso es que aquellas empresas que habían hecho su tarea y que habían trabajado a través de objetivos y que tenían claridad en cuál era el trabajo que tenía que desempeñar cada ser humano que teníamos en nuestras filas, esas empresas son las que van a tener la oportunidad de reinventarse, las que claramente van a poder decir es probable que home office llegue para quedarse, que el trabajo presencial es el fin del presencialismo, es muy probable y es probable que tengamos que reinventar estas formas pero también algo que hemos venido platicando y que he tenido la suerte de platicar con muchos sociólogos ayer tuve la oportunidad de estar con algunos y algo que decíamos a ver, claramente el ser humano es un ser humano gregario, necesita, es un ser social, necesita estar en contacto con otros seres y el cómo lo vamos a hacer tendremos que reinventarlo en cada empresa, esa es la magia que tiene hoy por hoy y la fuerza que tiene hoy por hoy un equipo de líderes y también un área de recursos humanos porque en la medida tantas empresas hay, en esa medida va a haber tantas formas distintas de volver a relacionarnos y de tener esta interacción social que se requiere y cada uno de los líderes dentro de las empresas del área de recursos humanos tendrá que, seguramente va a haber muchas pruebas y muchos errores porque es parte de lo que estamos viviendo pero también el individuo que no esté dispuesto a retarse a querer seguir en este proceso de reinvención en este proceso de probar cosas nuevas para que los colaboradores puedan sentirse más cómodos y mejor adaptados a distancia algo que reflexionábamos es bueno en términos presenciales la comunicación nos ayudaba muchísimo en término presencial pero ahora a distancia cómo vamos a transmitir la cultura cómo vamos a asumir esta cultura cómo vamos a seguir fortaleciendo nuestra forma de comunicar nuestra forma de liderar estos líderes cómo van a sostener a los equipos desde este proceso emocional y también cómo va a poder enfrentar el área de recursos humanos este proceso de modelaje a distancia porque de una u otra manera el tema del presencialismo nos daba la oportunidad perdón hay un poco de ruido por aquí pero bueno nos daba la oportunidad este modelaje a la gente de hacerlo de manera presencial y de transmitirlo a través muchas veces las mismas conductas que nosotros podíamos identificar en nuestros líderes nos permitían replicar estas conductas poder entender por qué de ciertas conductas de ciertas maneras de expresión de esta manera de desarrollar a nuestra gente ahora a distancia el reto es más grande necesitamos estar más presentes necesitamos si antes teníamos una conexión emocional con nuestros colaboradores hoy la fortaleza que nos va a dar el haber modelado tanto a nuestros líderes va a depender de esa conexión de esa conexión para poder inspirar para poder detonar ese éxito que tanto que tanto tenemos en muchas empresas pero que hoy a distancia es complejo es un proceso complejo de reinvención pero claramente los perfiles tendrán que cambiar las empresas tendrán que reinventarse en el cómo van a transmitir todos estos procesos y seguramente serán retos que como nos llegaron a mover de lugar a salir de esta forma de trabajar ya tan estructurada y que seguramente vamos a dar resultados espectaculares pero también va a depender mucho de cómo responsabilicemos corresponsabilicemos a nuestros colaboradores cómo debemos inspirarlos y seguramente con empresas como ustedes que han trabajado tanto en su cultura con líderes tan comprometidos con la gente con este proceso de desarrollo y crecimiento y de mejora continua porque de lo que se trata en este mundo es y hoy lo sabemos es voltear ver qué has hecho qué has construido y mirar el futuro con ganas de ser una mejor versión de nosotros mismos entonces claramente estamos en un proceso de mejora todos nos estamos reinventando todos queremos ser una mejor versión cada día y esto seguramente va a ser mucho más fácil cuando ustedes tienen esta posibilidad maravillosa de una una empresa sólida y culturalmente poderosa muchas gracias muchas gracias buenísimo y bueno yo me profundizo yo voy a profundizar un poco más en esta parte del futuro del trabajo ¿sí? y preguntarte mirando con todo este contexto de los cambios que tenemos en las formas de consumo o sea el mercado se cambia muchísimo ¿no? y mirando un poco más hacia el futuro ¿cómo tú interpretas de cómo será este futuro del trabajo las relaciones entre las compañías y las personas los colaboradores ¿cómo piensas que esto va a quedarse mirando más allá de todo lo que estamos pasando hoy y sí un poco más del futuro? creo que tendremos que tener una manera diferente de hacer las cosas o sea para mí y para top companies desde las mediciones que nosotros tenemos claramente todo recae en el liderazgo y en este proceso de reinvención pero aquellas empresas que todavía no tenían tanta claridad en sus roles de trabajo en sus objetivos individuales de área esta visión prospectiva esta visión de hacia dónde va a ir la empresa tendrá que hacer un trabajo fuerte para poder subir al colaborador en este proceso y aquellos colaboradores que desafortunadamente no puedan llevar este ritmo de trabajo seguramente van a tener que rotar es natural seguramente muchos de los perfiles y lo que estamos viendo los perfiles no negociables que en el futuro vamos a tener y que para nosotros es posiblemente un parte aguas es esta autodirección hoy por hoy teníamos muchas empresas donde la autodirección era importante y no no niego que pudiera ser algo que se pudiera ir desarrollando en el tiempo y que posiblemente los key talents tenían que desarrollar mucho más rápido este tipo de temas para poderlos enviar a otros países y poderlos desarrollar más rápido esta autogestión esta conciencia de llegar al objetivo no importando cuántas horas estés en tu oficina sino perseguir el objetivo y llegar a estos resultados maravillosos pero pero esta conciencia de sí mismo esta resiliencia que en otro momento posiblemente eran temas que con la madurez de los colaboradores de pronto nos sorprendían y tenían ya instaladas estas competencias hoy me parece fundamental y claramente para cada individuo un momento donde va a tener que desarrollar resiliencia autodirección autogestión confianza en sí mismos un desarrollo pero de pronto en la mayoría de las empresas dejamos mucho la carga en el área de recursos humanos para el desarrollo de los colaboradores pero en realidad hoy es algo es un reto para el individuo tendrá que buscar su propio desarrollo porque hoy a distancia posiblemente no tienes la capacidad en todos los minutos de poder voltear y decir oye cómo haces esto y desarrollarlo hoy posiblemente tú tendrás que buscar estas posibilidades de crecimiento y desarrollo y posiblemente tendrás que tomar más cursos para que puedas cubrir los perfiles de esta reinvención entonces creo firmemente en que las empresas tienen una gran responsabilidad pero los individuos que después de vivir lo que hemos vivido que ha sido un tema mundial tendrán que hacer un trabajo fuerte interno nos hemos nos hemos sentido en muchos momentos como humanidad seres vulnerables seres que esta capacidad de reinventarnos de poder adaptarnos a las esta adaptabilidad que de pronto es otra de las competencias que a veces no necesariamente eran las competencias que más necesitábamos en un momento dado para contratar a alguien y de pronto nos damos cuenta que hoy puede ser crucial que una persona tenga la capacidad de reinventarse tenga la capacidad de adaptarse y creo que que esta responsabilidad individual va a ser la diferencia de aquellos que van a seguir en el mercado van a poder crecer y mientras menos resistencia tengamos a todos estos cambios a todo esto que estamos viviendo seguramente más fácil será la adaptación hay que fluir hay que fluir con lo que estamos viviendo si ahora nos toca estar en casa bien si ahora nos toca estar en la empresa también bien pero tendremos que tomar esta responsabilidad que nos toca como colaboradores de pronto este proceso paternalista que vivimos en los últimos años en algunas empresas en algunos países latinoamericanos que de pronto las empresas se responsabilizaban mucho del colaborador creo que ahora hay una corresponsabilidad es un momento es bidireccional tú me ayudas a ayudarte y creo que los líderes hacia el futuro tendrán que caminar de la mano de los colaboradores entender que es una corresponsabilidad ellos pueden tener estrategias maravillosas pero las que deben actuarlos y operarlas son los colaboradores y hoy necesitamos de ellos necesitamos un compromiso y una mejor versión de cada colaborador todos los días no importando que seas una empresa pequeña de qué sector seas si te toca estar presencial si te toca estar a distancia si estás en producción en donde estés al final tienes que ser impecable en tu actuar para estar a salvo porque hoy la salud de nuestros colaboradores es lo más importante lo hemos defendido pero también necesitamos que ellos se responsabilicen de sí mismos y de sus compañeros de la gente con la que interactúan creo que tenemos un gran reto por delante es una reinvención total pero también es muy probable y como yo yo lo platico con algunos de los líderes de las empresas con las que trabajamos creemos que que es una oportunidad maravillosa para podernos reinventar y mientras mejor cara pongamos hacia el futuro más fácil será estar navegando en él sí totalmente y una cosa que yo estaba pensando mucho mientras tú estabas hablando es esta este link que tiene entre todo lo que tú estás mencionando con lo que estamos haciendo desde Marco y esto me encanta me encanta muchísimo en el inicio de este año ya empezamos con como tuvimos un cambio muy fuerte en el modelo de negocio consecuentemente también en la estructura y lógicamente nosotros mismos entonces esto nosotros tenemos como muy fuerte este protagonismo esta autoresponsabilidad entonces yo creo mucho en el papel en el rol de la empresa como siendo esta portadora de las herramientas entregamos las herramientas para nuestra gente para que si nosotros como personas ahí ahí sí con este papel de auto y desarrollo y demás ahí sí avancemos y nos y evoluimos como profesional como personas esto un poco yo estaba trayendo en la cabeza perfecto claro a ver todas las empresas están tocando su modelo de negocio y las estrategias que están tenemos que reinventar esto porque el que se quede estático es muy probable que no que no pueda sobrevivir a esto que estamos viviendo y insisto puede haber un modelo de negocio divino una estrategia espectacular pero si nosotros no inspiramos a nuestros colaboradores en esa responsabilidad en esa los que defienden los que actúan este modelo es cada uno de los individuos que dependen de nuestra de nuestra empresa en este caso creo que Marco Marketing tendrá muchos años por delante hoy están celebrando sus primeros 25 pero me queda claro que han inspirado a mucha gente entienden este proceso emocional que están viviendo los humanos en el mundo y a partir de ahí creo que sus líderes han hecho un trabajo espectacular pero no ha sido algo casuístico esto ha sido un trabajo de muchos años de mucho desarrollo de estar comprometidos de medirse constantemente de entender cuáles son las necesidades de sus colaboradores este desarrollo me parece que tenemos mucho por delante pero también tenemos líderes maravillosos como es el caso de ustedes que van a poder acompañar en este momento complejo y viendo hacia el futuro a todos sus colaboradores muchas muchas gracias Lai por tu participación gracias Deni por todo por todo nos vemos y que nuestra parcería se mantenga por muchos más años muchas gracias por invitarnos fue un gusto poder estar con ustedes gracias gracias